Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo afecta el limón a los riñones? Recordemos que el limón, en lugar de afectar, nos ayuda a nuestros riñones. Ya que beber 4 onzas de jugo de limón diario, diluido en medio galón de agua, a lo largo del día puede ayudar a prevenir la recurrencia de dos tipos de cálculos renales. El de oxalato de calcio y el fosfato de calcio. El jugo de limón aumenta los niveles de citrato en tu orina, lo que disminuye la formación de estos cálculos. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir vuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.